No, él dijo que por ti se busca un problema y que tú estás demasiado buena Yo soy Javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal Como ya leyeron en el título, en este video conocimos a un ñato Y no solo eso, también nos convertimos en su traductor Porque era prácticamente imposible entenderlo Así que quédate hasta el final del video Para que no te pierdas nada de lo que sucedió Ahora sí, mi loco ¡Chua! ¡Acuéntate! Mano, dígame que es lo que es, me vas a sacar la telera Hombre, como mudo, eh, mano Venga, que de un panzazo yo lo pongo a hablar, venga Amángeme ahí, Pérez Oh, ¿te va a cuadrar? Ah, pues te lo es guapo Ahí tú vas a hablar ahora Ay, lo maté Ay, el diablo ¿O no aguantó? Ay, el diablo Vamos a llevarlo No hay doctores, no hay doctores ¿No hay doctores? No hay doctores, el mamá Draco Y Manolo, ay, el diablo Ah, pero, hombre, ahí hay doctores ¿Quién dijo que no hay doctores? Ah, pero, oye ¡Ey! Bien, el que en este es, venga, amigo Atienda a mí ahí, te venga ¿Te gusta o qué? ¿Dónde se lo pego? Hay más doctores que hablo Dice que no había doctores Y tú, ¿todos doctores? Y no habían doctores Y si hubiesen ¿Para dónde que usted va, Martialengua? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para el garaje Para el garaje No me lo relajes, compadre No me lo relajes Que le doy la telera Para que te parta Este es un ñato, eh Venga, venga la telera, ve Toma la telera, ve Toma Toma Son mudos ahora ellos ¿Cuál era, amigo? ¿Cuál era, amigo? ¿Cuál era, amigo? Pero para jarte lo voy a dejar irse ¿Para qué es, amigo, ahora? ¿Cuál era, amigo? ¿Le callé entre los dos al ñato? Dale, ñato, brégalo Dale, con el pan Diablo, le voy a dejar Le di en con la telera Acuérdate, acuérdate Es mentira, eh Es mentira Mío, usted no me estaba curando Cuidado, usted me estaba curando también Que el ñato le da No, no, yo no No, no, yo no Dale, ven Vámonos El ñato agarró uno con la telera Y lo partió Por estar relajando No, no, tranquilo No, no, tranquilo No, no, tranquilo Tú no sabes con qué Ay, Dios Yo soy loco, oiga, amiga Pero tú eres loco Que tú eres loco Que tú eres loco Que tú eres loco Que tú eres loco ¿Cómo? Todo así ¿Cómo? No, 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 hija Pero, amiga Cuando yo te vas a volar Te voy a tonar, ¿viste? ¿Cómo? Te lo vas a sonar Y tú me vas a sonar Ah, pues hay un pollo Que te lo vas a sonar Me parece Ni que te voy a sonar No, no, no Güey, amigo Eh, venga ¿Cómo? Eh, güey, güey ¿Qué pasó, ñato? ¿Cómo? 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 El cojo Yo me llamo el cojo 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 Vámonos, ven, ven Que estamos buscando un vehículo Vámonos de aquí, ven Tranquilo que hay saco de bulla Ron, aquí tú, esta gente, compadre No, 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 no Aquí esta manada, loco ¿Cómo se lo entienden? Me tienen rodeado Me tienen rodeado Todos estos tigres Mira, de ahí nada más Nos vamos con el ñato Pero acá hay una manada Oye, pero acá hay como 300 Creativo ¿Cuánto creativo? Como 300 Mira 400 Espera, ahí Hay 400, mira Hay 400 Tranquilo, tranquilo Mira lo que voy a estar Bueno, ya se puso ¿Cómo tú te llamas? Ñato ¿Cómo? Chian Chian Sí, chian Mira, mira, mira Dale ahora Mío Deletréame esa vaina R R R Ajá No, no R R, R, S No, 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 no S S No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No sale aquí Mío, no Mándalo otro No, no, no No, no Pero es que lo que Compas Güey, pero que Que yo voy a Mándalo rápido Güey, déjame un break Que voy con Angélica Allí hace una vaina A bien, llévatelo Vamos a tirarle un poco Yo lo que es montando Vamos a detonarlo Güey, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ya, ya, vámonos Vamos a ir Me va a meter un poco Güey, ven acá Vámonos ¿Qué tal? Mira cómo vienen Atrás de los otros ¿Vienen allá atrás? Vámonos 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? León, guantra a ti Oye, ven Que me quille ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Cuándo tú te pones A hacer una idea Que no tiene nada que ver Con el asunto? Oh, ya, 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 ya ¿Loco? ¿Tú eres creativo, ñato? ¿Tú eres creativo? ¿Para darte tu paro? ¿Para más dices, ñato? ¿Para dejar que vivimos? Ya, ya, se perdían ¿Vamos a ciclar el ñato En una tienda de estas? ¿Qué es lo que te quieres pimpiar? Vamos, pañar Porque dentro Yo me encontré En el baju, en verdad Que lo que es, gente Estamos aquí Al frente de una tienda Alta gama Con el ñato Ya que decidimos pimpiarlo Porque el loco Tiene una pinta Baja gama Nuevo pobre Pero eso va a cambiar Ya que el cojo cayó En la mano De 0880 Studio Cojo, es que cojo Ñato Corta ahí Que hubo un fallo Dí que cojo El ñato, el ñato ¿Qué tú eres? Porque el ñato Tiene un flow Baja gama Nuevo pobre Pero eso va a cambiar Porque el loco Cayó en la mano De 0880 Studio Preséntate, ñato Quiero que mi gente El ñato No me estoy dispara Que bajé con un flow No ganas Me lo va a cambiar Porque el cojo Me va pimpiar Le llega ¿Qué hago qué? Yo he vuelto Vamos allá Ahora hay que hacer la escena En la que tú le lloras Tienes que llorarle Porque en verdad Es necesario Para que nuestro programa Triunfe Dale Quiero que mi gente Aquí estamos Ey, en verdad Con Ey, yo te iré En el caballo Mira Tú me la cambiaste Sabía Me va a filmar Y yo Pero mira Un abrazo Un abrazo Porque mira En verdad Esto es un humano En inglés Como tú Así ¿Verdad? Oye, ¿por qué te lo hiciste eso? El cojo El cojo no es ningún Con Escúchale Lo que hay Gente Esto es posible Gracias a Dios Y el cojo De bien Oigan que lo que Como cortesía De 0880 De nada Si lo anden Flow y a pie Le vamos Le vamos A regalar una Pasola al ñato Para que andes Pegando cola Esto no había incluido Pero lo vamos A montar ñato Así que ustedes saben Vamos allá Alvaro Lo que bendito Flow Hicimos un supercambio Que hicimos mega trabajo Como En verdad Yo me siento Agradecido Con el cojo Con la niña Alcálica La tujada De manito Miren el flow Catálico Una semana O no estaba Ingovia Ahora que viene Flow Ya Voy a emprender Mío Lo que no me Ambollaban Ahora que me tengo Ambollado Que vuelve Ambollado De ciega Ay no Ay no Si si ñato Ay no Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ay no Ay no Ay no Hay que darle la llave El ñato en la casa Si si ñato Vamos allá Coño Si pa' jodita Nueva de la gente Güey Más allá Ya él viene Ya él viene Venga Ya él viene Güey Me lleve Ñato Yo quiero verte a ti Con una mujer Si manga el número De una mujer Te doy par de pesos Por una Güey La sé que están los cuartos Oh El día Güey 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 Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón él dijo que por ti se busca un problema y que tú está demasiada buena que tú estás buena y que va a durar cuatro años universidad para mantenerte ingeniería en sistema es el único que lo entiende aquí pues yo estoy entendiendo oye que te pone rey que por ti yo no soy tú eres tú la que pasa yo estoy deportado yo vivía en los united ojo está deportado no le diga yo estoy doblado pero si usted sigue de fresco lo voy a dejar cortado yo no me deje que está acortado no es el tren y que tanto de vayas a mí hay que traducirme para yo poder hablar con él estamos llenos ya la compra de un plátano pero van a dejar coger la mujer y mi compañero que la tabla estará diciéndole los diferentes sitios y lugares famosos de la ciudad la cura salvo rp así que apriéntese los cinturones esto va a parar esto va a parar esto va a parar lo creativo policía lo creativo policía le vamos a pagar atrás De bagre, mina de bagre Eso fue llega y pecar Llega y pecar Con el coro, con el coro, con el coro La madre, la madre, la madre Eso fue llega y pecar Uy, 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 uy Vamos, bagre, bagre, bagre Ok, sí, señores, aquí a mano izquierda Vemos el taller de monkeys Sí, señores, tiene el nombre de un mono extraño Vamos hacia adentro, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, sí, señores, aquí vemos Como tan altos los precios de este puto mecánico Que no hay nadie adentro Sigamos viendo, vamos Se remora que cuando ustedes vienen a estos mecánicos Le cambian hasta los catalíticos Así que tenga cuidado Usted va con una goma pinchada Y le dicen que su guagua tiene la transmisión Más cuidado Y aquí a su derecha Estará conservando La comisaría más lagrona que existe en toda la ciudad Vemos aquí observando un vehículo policial Aquí estamos en la comisaría Donde si no tienen se la ponen Pero se ponen harina Vamos, continuemos Continuamos con el creativo Se rumora que en esa comisaría Tú entras con un kilo y sales con 20 Así que es mucho cuidado Vamos a pasar por aquí Por el antiguo hospital Se rumora que Llegó un cliente Un paciente Con un bajo a psicote Que tuvieron que cambiar de cabeza Bueno, señores Lamentablemente fue trágico Había tenido un bajo a pie Ese señor Que tuvieron que trasladar al hospital Pero aquí este hospital Usted venía con dolor de cabeza Y le hacían un examen de la próstata Al mecánico viejo Esto es un cementerio de taller Porque se rumora que Desde que el otro taller abrió Este quedó seco Bueno, lamentable historia Nuevo hospital de Curacao Con la mejor atención en América De toda la ciudad El único problema es que La gente parece que no entiende Que hay un maldito garaje Y no guardan sus malditos carros Sí, señores Así que ustedes pueden ir viendo La gran cantidad de creatividad Ya que por aquí En el olor se siente Huelan la creatividad Huelanla, huelanla 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 Sí, señores Se siente la tensión de creatividad Cuidado Se rumora que si tú no pagas 500 pesos No puedes parquearte En este carácter Cobran peaje los tigres Cobran peaje los tigres Cuidado Agárate bien la cabeza Seguimos aquí En Creativo ¡Huelanla! 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 Yo te dije que esta guagua Era de esa caerle atrás Superman Pero ya esta gente Saben que la guagua Se dice que se tira mucha gente Por eso Por eso Yo quise intentar ¡Huelanla! 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 Ya se dio en cuenta Que esta guagua Abuela Aquí está el Hermoso Puticlus Se rumora que el cojo Ha dejado muchos hijos Huérfanos Aquí tengo Sí, sí, sí Señores El rumora que el cojo Se mete a las 2 de la mañana Y sale a las 5 Ahí la mujer ¿Será cantando que están? No se sabe ¿De carajo o qué? Dere gracias a Dios Que la mujer mía no está aquí Que usted estaba hablando De esas habladurías Así que seguimos No te pegas la puerta No te pegas la puerta Buenito ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Qué loca! Cuidado, manín Cuidado ¡Ay, manín! Manolo ¡No te pegas la puerta! 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 ¡Cuidado! Venía Venía que sea Manolo No, yo lo dije No te pegas la puerta Que un creativo lo va a hacer Bueno, sí, señores Lamentablemente Por falla técnica Tenemos que decirle Que Creativo Tour Acaba por culminado Así que no se pierdan La segunda edición De Creativo Tour ¿Cuándo será? Yo no tengo una puta idea Tú que viste el video Desde este punto Permíteme darte las gracias Por el apoyo Y decirte que tú le das a la gente Alta gama Nuevo rico Recuerda que estos videos Son una pequeña parte De todo lo que sucede En mi canal de Twitch Donde casi siempre Estamos en directo Así que te voy a dejar El link aquí abajo En la descripción Para que te pases por allá Y podamos interactuar en vivo Si ya te suscribiste Si ya dejaste tu like Y si ya dejaste tu comentario De qué te pareció el video Solo hace falta una cosa Y es que te pases por mi canal de Twitch Dale para allá Que te vayas esperando Ahora sí, mi loco ¡Chua! ¡Acuétate! ¡Suscríbete!